Al menos ahora sé quién es el enemigo. Irene, quisiera empezar preguntándote, ¿cómo te sientes al formar parte de una serie que busca equidad de género, incluso en los diálogos? Y también quiero saber si tú sabías que se buscaba esto desde antes de audicionar o te enteraste una vez que ya estabas dentro de la serie. No, me enteré una vez que fui parte de la serie. Si bien no es una regla que yo tengo para ser parte o no de algo, me parece que es uno de los elementos más importantes a tomar en consideración. Y sin duda Monarca cumple con ese gran requisito y gran oportunidad de ofrecerle a las nuevas audiencias la posibilidad de ver historias de mujeres, no únicamente vistas desde la mirada del hombre, sino a partir de ellas mismas y mujeres que están bien capacitadas, igualmente capacitadas, en este caso en el mundo corporativo. Osvaldo, tu personaje fue el que más me intrigó porque es la minoría dentro de la minoría. Quisiera saber, no es tan bueno como Irene, ni tan malo como el de Juan Manuel. Ya nos dijeron buenos y malos. Es que ellos hicieron un personaje complejo. Exacto. Ay, qué calmo. Lo sabíamos desde que chiquito. Este, ¿cómo fue para ti entrar en estos grises como actor? Y también, ¿cómo es ser el galán ahora no solo de una audiencia femenina, pero también de una masculina? ¡Órale! ¡Uuuu! El personaje solito va dictando qué es lo que se necesita a través de las escenas y los diálogos. Uno va encontrando, vas fabricando lo que se necesita. En este caso, Andrés de verdad se fue gestando con los ensayos y con las pláticas y pues era así. No es como que yo diseñé conscientemente, sino que uno va encontrando, bueno, en este caso con Andrés en particular, fui encontrando al personaje. Y me gusta, me gusta que tenga una doble vida y me gusta que, sí, que sea, que no entiendas bien qué pasa en un principio. Pero creo que sucede con todos los personajes, ¿no? Conforme avanzan los capítulos, vas conociendo distintas caras de todos los personajes. Y eso es muy rico, es muy interesante de ver porque hace que la serie sea compleja, que no sea repetitiva y que cada capítulo estén pasando cosas nuevas. Juan Manuel, tú acabas de salir de una producción impresionante que es Sonora y ahora estás presentando Monarca, que también la producción está increíble. ¿Para ti esto facilita tu trabajo como actor a la hora de construir el personaje? Claro, absolutamente. Creo que sí, me considero muy afortunado. Encontrar el balance en un personaje así, porque de entrada que le digas que es el malo y el bueno, me pone a mí en un reto para demostrarte que a lo largo de la serie lo que vas a ver es a un ser humano. Y en la vida real, que es lo que queremos retratar, pues no hay buenos ni malos. Hay seres humanos que se encuentran en una circunstancia límite muchas veces y que tienen que tomar decisiones a lo mejor afortunadas o desafortunadas. Creo que eso es el balance en general de una serie como Monarca. Tiene personajes que nos dan la oportunidad a nosotros los actores de poderle hacer, de poder a lo largo de la serie tridimensionarlos y no que se queden en una cosa bidimensional. Entonces, claro, me facilita eso, poderlo hacer dentro de una serie. El personaje de tu hija dice que así es como vive el 1% de la población. ¿Cómo logran generar empatía con estos personajes que efectivamente representan al 1% de la población con la audiencia? Con este carisma. Mira, mi papá decía que a lo bueno se acostumbra uno muy rápido, ¿eh? Pues que son personas que, como todos, y que tienen los mismos problemas y dolencias y corazón. Al final todos somos humanos y todos vivimos una experiencia muy similar en esta vida. Los discos también lloran. Exactamente, puesto de otra manera.